A mi faltan varios antes de irme a acostar Todo lo que hacemos por cumplir un sueño ¿Y quién dijo que yo no iba a volver? Mi amor, ¿lo viste? Pero este se convierte en pesadilla Allá te espero, gran final Hoy, a las 9pm, hora del este Solo por nuestra tele Todos contra la pared ¡Suscríbete!